Hemos hecho muchas iniciativas de apoyo de la solidaridad con Siria, que viene del pueblo nacional, los colectivos, los gobiernos, ya hemos visto desde hace días que la Asamblea Nacional inició a hacer un acuerdo de solidaridad con Siria, el gobierno nacional hizo comunicado, el comunicado muy certero de continuar y luchazar estas guerras, estos ataques contra un pueblo inocente y también la comunidad siria, la comunidad árabe junto a la comunidad consulana estamos viendo la actividad, hay una actividad en Pacto Cemento, hay en Maturí, hay en el estado de varias, ayer el consejo legislativo del libertador trasladó hasta la embajada para alinear junto a varios grupos y comunas, activistas, políticos, una declaración o comunicado también de su libertad con Siria. Yo creía que es muy importante que todos los pueblos del mundo rechazan estos intentos criminales y abusivos para acabar con la libertad de la soberanía y la independencia de un pueblo solo porque el imperio quiere, solo por andreses mesquinos del gran territorio o por ocupar una posición política como tiene Siria al Oriente Medio. Nosotros estamos ahí como pueblo, como gobierno rechazamos, estamos luchando para que el imperio no aplique sus planes. Hoy tocó a Siria, ayer fue contra Libia, antes ayer fue contra Erdogan y antes también contra Afganistán. Y sabemos que esta serie de ataques no van a terminar porque el imperio tiene el apetito de ambasión, de más ambasión contra los pueblos. Y este no vamos a dejar pasar con el apoyo de todos los pueblos del mundo, pero con la firme situación y posición de todos nosotros podemos decir no a la guerra, si a la paz. Y muchas gracias.